La Organización Agricultura de Precisión para el Desarrollo, PAD por sus siglas, de las que Michael Kremer es cofundador, busca proporcionar información y servicios personalizados a pequeños productores. Buscará llegar a México en el mediano plazo para incrementar la productividad, rentabilidad y sostenibilidad ambiental del campo, con ayuda de mensajes de texto SMS. Utiliza el poder de la tecnología, la ciencia de datos y la economía del comportamiento para proporcionar información específica a los agricultores con el objetivo de mejorar sus vidas. Michael Kremer asegura que su organización está enfocada en brindar asesoría agrícola personalizada a través de teléfonos móviles y que la mejor manera que encontraron hasta el momento fue hacer lo de los mensajes SMS, ya que una gran mayoría de pequeños agricultores no cuentan con teléfonos inteligentes. Afirma que existe evidencia de que el acceso a información a pequeños productores genera una mejora en la eficiencia del mercado. El agricultor beneficiario de este programa recibe diversos tipos de información a través de mensajitos SMS, como tipo de suelo, precipitación, precios de mercado, brotes de enfermedades o pestes, aunque también se le puede brindar contenido personalizado, como recomendaciones de insumos, asesoría en gestión agrícola, información del mercado y de condiciones climatológicas. PATH tiene operaciones en Bangladesh, Etiopía, India, Kenia, Pakistán, Ruanda, Uganda y Zambia, y llega a 3.6 millones de agricultores. Michael Kremer fue ganador del Premio Nobel de Ciencias Económicas 2019 con sus colegas Abhid Banerjee y Esther Duflo, por su enfoque experimental para aliviar la pobreza global. Más información en el canal de Ciencias Económicas 2019 con sus colegas Abhid Banerjee y Esther Duflo, por su enfoque experimental para aliviar la pobreza global.